Cree cuando te digo que el amor que te entregué Está valuado en oro, creíste que muy rápido te ibas a encontrar Algo así de bueno, quizá por el momento te pudieron engañar Qué mala suerte haber comprobado que yo estaba cierto Creíste que muy rápido te ibas a encontrar Alguien que te ame y te pueda valorar Alguien que te pudiera cumplir todos tus caprichos Y efectivamente eso fue lo que pasó Un hombre inteligente que de ti se aprovechó Besó tus orillas y tu selva disfrutó Y después partió Cree cuando te digo que el amor que te entregué Está valuado en oro Creíste que muy rápido te ibas a encontrar Algo así de bueno Quizá por el momento te pudieron engañar Qué mala suerte haber comprobado que yo estaba cierto Creíste que muy rápido te ibas a encontrar Alguien que te ame y te pueda valorar Alguien que te pudiera cumplir todos tus caprichos Y efectivamente eso fue lo que pasó Un hombre inteligente que de ti se aprovechó Besó tus orillas y tu selva disfrutó Y después partió Y después partió ¡Gracias!